Mírame Mírame Dime razones para reír, que te voy a dar muchas más Dime la vida y sé feliz, lo malo ya se pasará Dime razones para reír, y no pienses más Se aprende de lo malo, se aprende de lo bueno Hay que saber caer, y no cachar el freno No probar el veneno de una lágrima al caer Siempre sonreír, ser más fuerte que ayer Saber perdonar, no juzgar a la primera Que la vida es pasajera, se vive sin querer Mas cuando te das cuenta, ya todo es pasado Y te sientes cansado, malherido y sin fuerza Hace que fuera lo que borre la sonrisa Lo que no permita volar y ser feliz Alcanzar los sueños, mas nunca tener prisa Sentir la brisa, arrancar problemas de raíz Cada desliz, enseña mas que la escuela Mas pueden dejar secuelas que hay que superar Nunca se debe frenar, aunque sea puesta arriba Pues siempre habrá salida, confía y la verás Dime la vida y ser feliz, lo malo ya se pasará Dime razones para reír, que te voy a dar muchas mas Dime la vida y ser feliz, lo malo ya se pasará Dime razones para reír, y no pienses mas Si te sientes decaído, triste o amargado Ten claro siempre que no estás desamparado Pues tienes a los tuyos que sabrán escucharte Aconsejarte y a tus pies tendrás el mundo Siente estos versos profundos y sonríe Que nadie te quite las ganas de ser libre De decidir por ti, de romper los esquemas De querer conseguir sanar lo que te quema Corre por mis venas pura felicidad Ya que yo cure mis penas y ahora río de verdad Trato de disfrutar con los míos cada instante Antes de que se pasen y que de recordar Intento sacar siempre lo mejor de mí Rectificar los fallos, aprender a asumir Que no hay que desistir, siempre darlo todo Y poco a poco, nada de efecto corregir Dime la vida y ser feliz, lo malo ya se pasará Dime razones para reír, que te voy a dar muchas más Dime la vida y ser feliz, lo malo ya se pasará Dime razones para reír, y no pienses más Dime la vida y ser feliz, lo malo ya se pasará Dime razones para reír, que te voy a dar muchas más